¿Qué es la visita del subsecretario? De este llamado especial para las comunas de Quintero y Puchuncabí en temas de inmobiliario, en subsidio habitacional para nuestros vecinos, tanto de Quintero como de Puchuncabí, sociales y también de integración, que es muy importante. Pero la otra parte, que no menos importante y que nos deja un poco más tranquilos con las acciones que está tomando el gobierno, finalmente nos trajo el decreto donde se autoriza el inicio de los estudios del cambio de uso de suelo, de estas 754 hectáreas disponibles que hoy día tiene la bahía de Quintero en la comuna de Puchuncabí y en Quintero para instalación de empresas peligrosas contaminantes. Ambos alcaldes, la alcaldesa y este alcalde de Quintero, los consejos municipales, enviamos cartas a distintos ministerios para solicitar este cambio de uso de suelo, que no se puede instalar ninguna otra empresa ni tampoco ninguna ampliación más de la empresa, que ya están instaladas peligrosas y poder determinar un uso de suelo distinto. La solicitud es uso de suelo con actividades inofensivas, eso quiere decir que si alguien decide puede ser inmobiliario, nosotros por Quintero vamos a seguir trabajando y solicitando que sean áreas verdes, las 300 hectáreas que le corresponden a Quintero, es un poco menos que en Puchuncabí, lo importante de esto que es un estudio de dos años, donde hay mucha participación ciudadana y así lo vamos a exigir, así lo dijo el subsecretario, donde la gente puede expresar qué es lo que quiere en esas hectáreas disponibles. Pero junto con ello, también el día de ayer, le hemos pedido al subsecretario y al intendente que determinen el congelamiento inmediato cuando partan estos estudios, porque lo que podría ocurrir, como son estudios de largo de dos años, podrían ingresar proyectos. Lo que estamos solicitando es que ahora, lo más pronto posible, se determine congelamiento y que no ingrese ningún proyecto más en esa zona y así lo vamos a pedir, lo vamos a exigir al gobierno para poder ir mejorando las confianzas y trabajando todos juntos en el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros vecinos.